Y si, 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 si que si, ya está aquí el ingeniero Eduardo Harfuichinge. Si, si que si, aquí estoy, querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Si que si. Buenos días a todos los auditorios. Si que si, ¿quién decía así? La pájara pegui. La pájara pegui. La zanahoria. Buenos programas, buenos programas que se hacían. En ese entonces, ¿verdad? Bonitos programas. Sí, claro que sí. Ahí seguimos todavía. Tiempo sin los ingenieros. Así es, pero siguen nuevos tiempos. Eso. Con tecnología. Eso, ahora vamos a aprovechar lo nuevo. Todo por internet. Casi casi, ¿verdad? Exacto, eso es lo de hoy. Televisión por internet. Eso es lo de hoy. Entrevistas por internet. Claro. Todo el internet. Aquí estamos en internet con ustedes. Antes, quiero mandar una felicitación a Ivete Esquivel por su cumpleaños. Saludos, Ivete. Saludos a Tony Romero, a Yen Gómez Palacio Durango, a Marta Gloria González, a Gloria Peña Pacheco, a Elisa Robles Díaz, a Leti Rueda, a Axel López, Dana Martínez y a Fernando Farías. Saludos a todos ellos. Hoy tenemos un corazón. Vamos a resolver, vamos a aconsejar, vamos a ver qué podemos hacer por esta persona. Venga, venga. Ayer el corazón se me partió en mil trozos, dice esta muchacha. Mi novio se encuentra en España, en unas largas vacaciones, y yo no puedo confiar en él. Lo reconozco, soy muy celosa. No, qué mal. Pero todo esto ha sido que en el pasado viví a su lado y supe realmente cómo era. Reconozco que ahora es diferente. Él dice que se ha portado muy bien. Claro, ¿qué va a decir? Pero yo he sufrido mucho. Me he enterado y he visto de todo en el tiempo de la relación. ¿Cómo habrá sufrido en esa relación, verdad? ¿En esta actual con esta señora? Pues con esta persona, sí. Anteriormente, antes de que se fuera de vacaciones, ¿verdad? Bueno, anoche estábamos hablando por teléfono muy tranquilos y felices como cualquier pareja. Y cuando ya íbamos a colgar, me pide dinero. Pero no era para él, sino para prestárselo a un compañero. Yo me quedé anonadada. Le dije en buena forma que no podía mandarle dinero, que lo sentía, pero que ahora era imposible. Él me colgó el teléfono muy ofendido. Vale, 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 chao, dice. ¿Qué pasa? Eso me demuestra que él no me quiere. No sé si me llamará más tarde y no sé si pedirle perdón o algo. Si lo tuviera de verdad, se lo mandaría. Si tuviera el dinero, se lo mandaría. Bueno, pido a ustedes su apoyo, dice. Vamos a darle un... A ver, hija. Pues mi querida empecinada, obstinada, ¿no? Sí, ¿verdad? No sufras por eso. Espera hablar otra vez con él y a ver qué explicación te da. Pero sobre todo, no la pases mal. Que nada vale la pena para pasarla mal, ¿verdad? Yo creo que la actitud positiva es lo más importante en la vida de cada quien. Quien pierde la dignidad no ha sido producto del amor. Más bien del egoísmo, de la violencia y de otras fuerzas que no permiten a la persona crecer. Tú mereces a alguien mejor. No mereces sufrir. Has demostrado y dado muchísimo por tu relación. Y él no tanto. ¿Qué dio él? Que se pusiera celosa a ella. No sé qué habrá hecho, ¿no? No se puede acostumbrar a pedirle dinero, a pedirte dinero. Pienso que no valora tu amor. Si de verdad te quiere, te valorará con o sin dinero. El que pide dinero o cosas materiales, muy importante, da mucho de qué desconfiar. Y se duda de sus sentimientos. Si alguien, oye, préstame, ¿no? Pero una relación. Pues dudas de los sentimientos antes que nada, ¿no? Pues depende. Hay que saber, hay que saber. Bueno, si llega tu esposa y te dice, oye, préstame, pues... Sí, depende del nivel de confianza. Claro, por supuesto. Si es una pareja con muchos años, a lo mejor hay esa confianza porque ya en otras ocasiones te ha respondido bien, ¿no? Como dice, la confianza, pues se gana. Se gana la confianza, ¿no? No te preocupes, sigue adelante, amiga. Es lo que yo le puedo decir. Muy bien. ¿Algo que le quieras decir? Pues sabe que yo lo que puedo aquí ver es que es una relación tormentosa, ¿no? Digo, no hay relación que sea todo color de rosa, ¿no? Siempre va a haber discusiones, siempre va a haber diferencias. Y la vida en pareja, pues se trata precisamente de conciliarlas. Pero aquí se ve, en primera, que es una relación mayoritariamente tormentosa porque hay una desconfianza prevaleciente por el lado de ella. O sea, en base a experiencia, yo decía, generalmente las mujeres desconfían de los hombres que no somos tan bien portados. Ay, ¿verdad? Sí. O no, Houston. O no, mi gusano. Son bien portados. O no, Laurita. Son los bien portados, ¿no? Sí. Pero desconfían de gratis, ¿no? Pero si hay unas experiencias previas, si ya ella ha tenido pruebas de sus infidelidades o algo así, pues entonces ya está en ella aferrarse, como dice Inge, a esa relación. Una vez, la confianza es algo que una vez que se rompe difícilmente o acaso nunca se vuelve a recuperar. En alguien, como decía usted, si es que porque le pide dinero y no te paga, pues ya no le vuelves a prestar jamás a esa persona. Se saca un 10 romano. Exactamente. O si sospechas que alguna vez te robó, te quitó algo, ya tampoco ya no puedes volver a pensar, a darle tu confianza a esa persona, dejarlo solo abrirle las puertas de tu casa. Entonces, yo considero que tendría que valorar bien cuál es la calidad de esa relación. Muchas veces nos aferramos a veces a relaciones por el miedo a quedarnos solos. Y sin embargo, a veces es, como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Y ella debería de valorar si esa persona la quiere lo suficiente, la merece antes que nada, ¿no? Y si ella también no está con él nada más por el miedo a no tenerse, ¿no? Hay que pensar que las personas no nos pertenecen, ¿no? Y son libres de volar en cualquier momento. Y nosotros también tenemos la libertad de rehacer nuestras vidas. Pues lo que yo le podría decir a esta persona. Seis de calificación. Ah, yo también califico. Híjole, híjole. Venga, a ver, vamos a entrar en materia calificativa. Vamos a ver, sí. El maestro Harwich, pero usted no es de la CENTE, ¿verdad? No. Manuel, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Terminaste la ingeniería? Claro, hace tres años. ¡Qué gusto! Ponme una Big Mac con Coca-Cola y papas grandes. ¿Qué crees? Está cruel. ¿Ocho? Ocho. Ay, es muy... Está bien, está bien. Allá nos está calificando también. No sé si entraste por periscopo o por... ¿Cuánto le haces ese chiste, Laurita? Este, yo le hago como un 7. ¡Ah! La promedio. Ya, promedio, 7 y medio. Es que lo quieren, dije. ¿En radio? Ocho. Ocho, ahí está. Ahí está. Siete punto ocho. Vámonos. A ver. ¿Se acuerdan cuando éramos el futuro de México? La regamos. Puches, descrueles, trae el día de hoy. Bueno, ahorita vienen otros. Siete, siete. Ya le doy, a ver. Siete, siete. ¿Calificación? Ocho. Siete. 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 Ah, mire. Ah, ok. Inánime. Mira, Gusanito dijo cinco porque no puede dar el diez porque trae el tele por la otra mano. Pero, siete, dos. Me dijeron que si entrenaba en el gym, me marcaría. Ya llevo más de diez meses y ni una llamada suya he recibido. Está bueno, está bien. Uy, sección de chistes que veras. Ocho, ocho. 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 Diez. Ya ves, ya ves. Ocho. 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 Es que no le he tenido la ahorita, yo creo. Ah, ¿qué pasó? Más lista, Cristé. No, no, claro que sí. El marido llega a la casa con un rasguño que le hizo su amante y al entrar, patea al gato. La mujer le dice, ¿qué pasó, mi amor? El gato me rasguñó. Y la mujer le contesta, ah, pues dale otro porque a mí me hizo un chupetón. Yo lo sabía con el niño, ¿no? Con el bebé. Mira el rasguño. Buenas tardes. ¿Tiene ollas? Solo tengo depresión. Ay, no esté así, señora. ¿Qué le hicieron? Cuénteme. Seis. Siete. Bueno, la última. Soy virgen, lo juro por mis hijos. Solamente tendrán que ser adoptados, ¿verdad? O será por cicatrización, ¿cómo se dice? Ahí está, ya. Ya me hizo, este... No digas cosas. Ya me hizo resbalarme. Por favor. Muchísimas gracias, queridos amigos. No digas cosas. No digas cosas. No digas cosas. No digas cosas.